NISPERO Estudio por Adriana Fernández presenta Pues ya nos encontramos en su programa Tu Espacio Estelar Y agradecerles infinitamente por seguir nuestro programa Todos los días sábados y todos los días lunes Y el día de hoy ha llegado el momento de comenzar Porque tenemos grandes invitados Viene con nosotros un especialista Hablarnos acerca de este tema que es el divorcio incausado Recuerden que ya no hay pretextos para poder nosotros divorciarnos La verdad es que ya no necesitamos encontrar una excusa o un pretexto Porque con el divorcio incausado Tú puedes comenzar tu proceso de divorcio Y para esto tenemos el día de hoy Al licenciado Álvaro García Que nos viene a platicar de este divorcio incausado También en este programa, en este programa espectacular Si ustedes quieren o están preocupados por el mundo político Por la seguridad de nuestro país Por la economía de nuestro país Pues bueno, viene una analista internacional Que ella es Vanessa Cárdenas Que nos viene a hablar acerca de su trabajo A veces desconocemos un poquito De quiénes son las personas que asesoran a los políticos Que asesoran a los comercios importantes para poder invertir en nuestro país Y pues bueno, para eso existen los analistas internacionales Como Vanessa Cárdenas Que nos viene a platicar un poquito acerca de su trabajo Y de su trayectoria También si tú te quieres poner en forma Recuerda que siempre tenemos las recomendaciones Y los consejos de nuestro querido amigo Carlos Velarde Que semana a semana nos está dando recomendaciones Para lucir espectaculares Ya casi se acaba el año Así que sigan los consejos de nuestro querido amigo Carlos Velarde Para que comiencen un 2022 La verdad, en forma Y con toda la actitud Y por supuesto También aquí en tu espacio estelar Tenemos a nuestros amigos de Santa Moto Él es Eric Que nos viene a platicar Acerca de este bazar Que tienen los fines de semana Donde podrán encontrar Clases de manejo Piezas para sus motos de colección Y por supuesto también Talento que presentan en este bazar Uno de los bazares más grandes Nuestros amigos de Santa Moto Son los organizadores Así que vamos a estar platicando con ellos Acerca de este gran evento Y claro, también no se pueden perder El día de hoy en el programa Tu espacio estelar Estuvimos presente En un evento Que hace nuestro querido amigo El doctor Carlos Briseño Quien tuvo a bien invitarnos Y a darnos un reconocimiento A la televisora Camesco Televisión Al fotógrafo de la revista Foro Magazine Y a su servidor Por nuestro trabajo Por nuestra trayectoria Muchísimas gracias doctor Y gracias por compartir Tu trabajo Tu talento Con toda la gente Que más lo necesita El doctor hace siempre Campañas Para poder ayudar A las personas Que lo necesitan Con comida Con ropa Con instrumentos Para alumnos Que están estudiando Y que de repente No tienen las herramientas Necesarias para poder hacerlo Estuvimos presente En este evento Que fue el 16 de diciembre Y bueno pasando otra cosa También dejen mi les platico Que nos acompaña Nuestro querido amigo Rafael Maguire Que nos viene a presentar Su tema musical Así que todo esto Y mucho más Tenemos aquí En Tu Espacio Estelar Las notas del espectáculo Con nuestro querido amigo Usiel Ferrell Así que no se pueden despegar No se pueden parar De su televisor Ustedes que están disfrutando Estas fiestas de diciembre Quédense en casita Reposando la cena De anoche Reposando Si se tomaron sus copitas Y disfruten mejor De tu programa Tu Espacio Estelar Yo soy Toto Camacho Y ha llegado el momento De comenzar Con nuestro querido amigo Que nos viene a hablar De esto que es El divorcio incausado Así que vamos a ver Que es lo que tenemos Con el licenciado Álvaro García Que nos viene a hablar Acerca de este tema Queridos amigos Ha llegado el momento De comenzar Y en el tema Del día de hoy Vamos a platicar Acerca del divorcio Incausado Y para eso Tenemos al licenciado Álvaro García Bienvenido licenciado Muchas gracias Por tu espacio Por esta oportunidad Oye licenciado Platicábamos Y bueno Elegimos este tema En el programa Del día de hoy Porque pues bueno En la actualidad Y últimamente Se da mucho Los divorcios Porque muchísima gente Con esto de la pandemia Pues no supieron Cómo llevar a cabo Su relación Y pues hay mucha gente Que tronó Y que decidieron Divorciarte Pero platícanos ¿Qué es el divorcio Incausado? El divorcio incausado Anteriormente La gente tenía miedo De tomar esa decisión O tenían la problemática Que tenía que haber Una causal Para poder Divorciarse Y eran juicios Muy largos Porque tenían que tener Pruebas De violencia familiar Y muchos temas Que vivía la familia Y entonces Con este nuevo Este tema De divorcio incausado Ahorita En la actualidad Ya no hay Por eso se llama Incausado Porque ya no hay Ninguna causa O sea uno Va y promueve Solicita tu divorcio Y en automático Eso obviamente Lo presentas Ante un juez Familiar Y posteriormente Ya tú presentando Tu solicitud Con una En la solicitud Va de la mano Un convenio Que uno hace Por ejemplo Tú lo puedes promover Ya sea el esposo O la esposa Y va Dentro de esa solicitud De divorcio incausado Lleva un convenio Donde es el régimen De convivencia Donde señalas Pensión alimenticia Si hubo bienes inmuebles También La liquidación De los bienes inmuebles En este divorcio incausado Digamos que debe existir Como algún Como un acuerdo Ya previo Entre la pareja Para que se pueda Llevar a cabo No siempre Desgraciadamente Por la problemática Que te digo Que muchos No tenían Tenían muchos problemas No sabían Cómo resolver Esa situación Ahora ya lo promueve Desgraciadamente A veces no hay Un mutuo acuerdo Se tiene que Por eso En la solicitud De divorcio incausado Se promueve También un convenio Donde Ok ok Perdón que te interrumpa O sea yo puedo Digamos Yo me quiero divorciar Entonces yo solito Hago mi Bueno o sea No solito obviamente Con la ayuda de un especialista En este caso Como el licenciado Álvaro Pero este Lo que yo puedo hacer Es darle como Mi idea concreta De lo que yo quiero Promover a lo mejor Mi convenio De lo que yo deseo Obtener De lo que tuvimos De la relación Y pues bueno Ya de eso dependerá Que a lo mejor Se pueda dar O que el juez decida Si se da o no se da Es correcto Entonces tú promueves Con tu convenio Finalmente Notifican a la persona La demandante Ella se presenta Y obviamente también Tiene que responder A esa solicitud De demanda Para que ella promueva También su contestación Junto con su convenio Y si hay un arreglo Pues ahí Queda todo Hay una audiencia Preliminar De conciliación Y esa audiencia De conciliación En el momento De que el juez Haga la audiencia Se concilia Se platica El esposo O la esposa Si llega a un acuerdo Ahí mismo se termina Y si no Se queda abierto Que ya es otro tema De incidentes Pero en ese momento De la audiencia Preliminar De conciliación Queda disuelto El vínculo matrimonial ¿Cuánto tiempo Tarda aproximadamente En llevarse a cabo Todo este proceso Si digamos Que las partes Llegaron a ese acuerdo? Bueno Más o menos Sobre unos dos Dos meses Dos meses y medio Ahorita hay mucha carga De trabajo en los juzgados Y con esto de la pandemia Se ha retrasado mucho Pero También es muy rápido No es tan tardado Si es algo Que digamos Que se pueda llevar a cabo De manera normalmente En unos dos o tres meses Y todo sale bien Claro que sí Se promueve rápido Se notifica rápido Y ya El juez dicta Da fecha Y hora de la audiencia Este Preliminar Que te digo Que se llama La audiencia De conciliación Y ya Ahí queda disuelto El vínculo matrimonial Los costos Licenciado Aproximadamente ¿Cuánto te cuesta Divorciarte? Porque así como Nos cuesta casarnos Pues también tiene Un costo Divorciarnos ¿Cuánto nos cuesta Aproximadamente Un divorcio? Más o menos Aproximadamente Un divorcio Como 10 mil 12 mil pesos 15 mil pesos Dependiendo Porque también procede Si no llegan A un acuerdo Se sigue el juicio Si queda en apertura El juicio Se disuelve El vínculo matrimonial Posteriormente Empieza lo que es La incidente Los incidentes Le llaman Déjenme les digo Que el licenciado Álvaro García Es especialista En familiar Y también En asuntos civiles ¿Verdad licenciado? Oye licenciado Por ejemplo Cuando ya nosotros En este caso Del divorcio Incausado Ya no es necesario Como dices tú Llevar pruebas De que me pasó esto Me engañó Me golpeó O sea ya nada más Es porque A mí me nace Porque ya no hubo empatía Y decidimos separarlo Si ya lo resuelve Es personal A lo mejor ya no hay Una relación muy buena Y todo eso Entonces ya Si tú lo solicitas Ya es personal ¿Qué pasa si me llega a mí Mi demanda de divorcio Y este Donde a lo mejor La otra persona Solicitó Contrató a su licenciado Y te llega La notificación A tu casa ¿Qué es lo que pasa Si yo no contesto A una demanda de divorcio? Muy buena pregunta Muy buena pregunta Tienes nueve días Para contestar Tu demanda Si tú no Te presentas En el juzgado No presentas tu demanda Este Se va en rebeldía Usa la rebeldía Y finalmente Termina ahí el juicio Y obviamente Quedaría Este El convenio Este Asentado ahí En el juzgado Si yo no voy Porque yo no quiero Entonces este Y en el convenio No salía beneficiado Yo porque a lo mejor Este pusieron Cierta cantidad Este De no sé De pensión Y también Este pusieron A lo mejor Que de los Bienes que teníamos En común Me quería quedar O cosas por el estilo Y yo por alguna razón No acudí Entonces se da por entendido Que estoy aceptando Si que estás aceptando Y finalmente Mucha gente De momento No contesta Se va en rebeldía Y se queda Preliminalmente Una pensión alimenticia Obviamente Posteriormente La gente va a tener Que acercarse al juez Porque finalmente Como tú dices Ahí vienes Los niños El régimen de convivencia Con los niños La pensión Entonces finalmente Termina La parte demandada Acudir al juzgado O sea Al final de cuentas Tiene que acudir Pero por ejemplo Si no acude De todos modos Se da un automático Y ya el divorcio O sea Queda divorciado Nada más queda Como preventivo Esa pensión Exactamente Si queda en apertura Lo que te comento Queda disuelto En esa sentencia En esa Sí En esa sentencia Queda ya disuelto Tu vínculo matrimonial Tú en tu experiencia Que pasó esta pandemia ¿Sí aumentaron O no aumentaron Los casos de divorcio? Bastante 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 aumentaron Porque lo mismo El encierro Y pues No era lo mismo Que el esposo Todo el día no estaba Ahora todo el día Estaba en su casa Entonces sí Hubo mucho divorcio ¿Cuáles son los casos Que te tocan llevar más En el área familiar A ti como licenciado? ¿Qué es lo que más te llega? Pues hay Lo que es divorcio Son testamentos Intestamentarios Y Es muy amplio Son muchos problemas De convivencia familiar Y todo Violencia familiar Entonces sí Es muy extenso El tema de La familia Los hijos La pensión La pensión Las convivencias Todo eso Bueno la verdad es que Si ustedes quieren encontrar A un especialista Que los oriente Porque lo hemos platicado Infinidad de veces A veces no podemos solos Necesitamos la verdad es que La ayuda de un especialista Como en este caso tú Que nos oriente Porque al final de cuentas A veces estamos como En un mundo perdidos Que desconocemos Y que no sabemos Cuál es el primer paso Para llevar a cabo Un divorcio O el primer caso Para llevar a cabo O para solicitar Una pensión alimenticia O en este caso Cuando fallece algún familiar Y que no sabes Cómo poner en orden Los papeles Yo creo que es súper importante En este caso Acercarse como A un especialista Sí, claro que sí ¿Cómo te podemos encontrar? Ahorita por cuestiones Me cambié de corporativo Ahorita no puedo dar De alta Bueno Próximo año De alta ya Mis redes sociales Ahorita me pueden encontrar En el correo Asociados y abogados 45 Arroba Jimmer Punto com Y mi contacto Es el 55 39 61 23 29 Ok Pues bueno Ustedes ahí lo pueden contactar La verdad es que El especialista En los casos familiares Y civiles Y si ustedes quieren Alguna orientación Alguna consulta Pues bueno Ya saben Necesitan consultar Al licenciado Álvaro García Te agradezco mucho Muchas gracias por tu espacio Con este tema Que a veces la gente Estamos esperando siempre Como el motivo No me puedo divorciar Es que no No tengo esto No tengo tal prueba Y también muchas veces Es como el pretexto Para las parejas Para postergar un poquito El divorcio Y al final O a veces por los hijos Pero finalmente A veces por los hijos Pero ya no hay pretextos Ya no hay pretexto De no divorciarse Y no vivir feliz Así es Te agradezco muchísimo Que nos hayas acompañado Algo que quieras agregar Licenciado No, todo muy bien Estamos a sus órdenes Están mis contactos Y bueno Estamos aquí a sus órdenes A lo que se los refuerzo Pues bueno Aquí aparece en el cintillo Su número telefónico Él es el licenciado Él es el licenciado Álvaro García Y ojalá que pronto Nos puedas acompañar Con algún otro tema interesante Claro que sí La verdad es que siempre Es importante estar informado Son cosas que a diario Nos suceden O sea, mucha gente De repente no le gusta Escuchar de esto Pero al final de cuentas Yo creo que Que la gran mayoría De las familias mexicanas Tenemos o pasamos O en algún momento Vamos a vivir Alguna situación así Y es súper importante Siempre estar informado De lo que nos puede suceder Es correcto Licenciado Álvaro Te agradezco muchísimo Al contrario Muchas gracias Yo soy Toto Cuamacho Y continuamos con más De Tu Espacio Estelar Laboratorio Bella Aurora Steelman Con más de 131 años En el mercado No aceptes imitaciones No adquieras productos Con ingredientes De baja calidad Que no garanticen Su efectividad Laboratorio Bella Aurora Steelman Es único Sin filiales Establecido en México Con garantía En su producto Y total satisfacción Recuerda que mi cara Es mi carta de presentación Y Bella Aurora Tu mejor opción Queridos amigos Continuamos aquí En Tu Espacio Estelar Y el día de hoy Me acompaña Mauricio Eddy Maquillador y cantante Mauricio es un gusto Tenerte con nosotros No hombre Al contrario Muchísimas gracias Por la invitación Pues bueno Aquí estamos Muchísimas gracias Estoy muy contento Por estar aquí Oye Más contento nosotros Platícanos un poquito Mauricio Tu trabajo como maquillador Este Donde te podemos encontrar Platícanos Que es lo que Que es lo que haces Como maquillador Pues me enfoco Muchísimo en shootings En sociales En beauty En editoriales Eso es lo que Prácticamente hago También canto O sea Me gusta en general El arte Y me encuentran En redes sociales O sea Estoy como Maued y estudio Por Instagram Me manejo Todo por cita Y bueno Cuando quieran Oye Mauricio La verdad es que sí El día de hoy Vimos un poquito Acerca de tu trabajo Como maquillador La verdad es que Es increíble Porque estuviste Apoyándonos En algunas fotografías En alguna sesión De fotos De la revista Forum Magazine Y también Para la grabación Del programa Y bueno Te encargas De detallar A las personas En todo el aspecto De su rostro Para que luzcan Perfecto Pues es que Tienen que estar así O sea Eso es lo que Me gusta resaltar Sobre todo La belleza Del artista O de la persona O de mi clienta Eso es lo que Me gusta resaltarlo Porque bellas ya son Bellos ya somos Por naturaleza Entonces Eso es lo que Me gusta en general Y bueno También No sé si sabías Que cantaba Sí claro Sí 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 Estuviste participando Para La Voz México Estuve con Azteca Sí estuve Justo el año pasado El año antepasado Antes de la pandemia Y bueno Pues una oportunidad Que me dio Te Azteca De estar ahí Se agradece infinitamente Y el próximo año Pues tenemos proyectos Planes para estar Ya con todo en la música Y pues a darle ¿Qué se dio primero? ¿La maquillada o la cantada? Maquillando Es que Bueno Vengo de familia Ya de maquilladores De artistas Ya llevo maquillando Profesionalmente Cinco años Pero Empecé como de hobby Hace más de diez años Entonces Hasta ahora Lo empecé a hacer ¿No? Oye Y las dos Las piensas así Ahora sí Ya lo empecé a hacer En serio Y las dos Las piensas dar así Como seguimiento ¿Tienes como planeado Hay algo que te apasione más O llegas a tener un equilibrio En las dos cosas que te gustan? La verdad Las dos O sea El arte en general me gusta ¿No? Las dos cosas Tanto La cantada Como la maquillada Siempre han sido Han formado parte De mi vida Y me doy tiempo O sea Me doy espacio para las dos Sí, sí, sí hay ¿Tienes proyectos Como cantante Para este próximo año? El próximo año ¿Me dices Voy a retomar ¿Qué es lo que tienes planeado? Pues ahorita Grabar un disco Eso es lo que queremos Y ya hay platicaditas Ya cuando tenga Todo más a detalle Ya les 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 estaré notificando Pero ahorita Es eso ¿Qué tipo de música te gusta, Mau? Balada Estoy enfocada en la balada En la salsa Por ahí hay un proyecto en salsa Entonces A ver qué tal Oye, pues la verdad Es que tenemos que tenerte Aquí en el programa Cuando tengas ese Ese primer sencillo O esa primer canción Yo creo que Te queremos tener aquí en el programa Y eso Pues ya estás más que comprometido ¿No, Mau? Seguro Va a ser un placer Estar aquí con todos ustedes Aquí vemos algunas fotografías De Mauricio Bueno, de su trabajo como cantante Y también, pues bueno Dice Me gusta el arte en general Y pues hoy pudimos ver Algunas imágenes De lo que él estuvo haciendo Aquí en el programa Así es Fue de infraganti Me tomaron No, bueno Así es De infraganti Y pues bueno ¿Cómo estás atendiendo ahorita Con todo este rollo de la pandemia A todos tus clientes? Todos me pueden encontrar O me pueden mandar un mensaje Por DM Por Instagram En Mau Eddy Studio O directamente En mi cuenta personal Que es el Mau Eddy Lo encuentran aquí bajito Y con muchísimo gusto Los vamos a atender Oye, Mauricio ¿Solo es maquillaje O también peinado? De todo Tengo un equipo de trabajo Entonces lo que ustedes decidan Lo que usted El cliente lo que pida Así es Pues la verdad es que vale la pena Su trabajo es muy muy bueno Y pues acudir a un profesional La verdad es que siempre Siempre acudan con profesionales Siempre Por favor Por favor No queden en cualquier mano Y aquí estamos nosotros Así es Pues si ustedes quieren reservar Una cita con Mauricio Eddy Y conocer un poquito más Acerca de su trabajo Como maquillador Y como cantante Lo único que tienen que hacer Es seguirlo en sus redes sociales Que nos aparecen aquí en pantalla Y si ustedes quieren reservar su cita Para lucir espectaculares Pues que te contacten ¿No? A tu número telefónico ¿Cuál es amigo? 55 49 18 06 36 Ok pues él es Mauricio Eddy Yo soy Totocamacho Te agradezco que nos hayas acompañado Mi querido Mau Gracias Y ojalá que no sea la última vez No, para nada Pues ahí está Ya estamos Continuamos con más de tus pasos Y te las gracias Mau Hasta luego Hola Yo soy Carlos Velarde Entrenador personal Y el día de hoy Les voy a dar Los cuatro ejercicios Más importantes Para fortalecer Cuadriceps El primer ejercicio Vamos a colocar Un tapete en el piso Doblado de tres a cuatro Y vamos a comenzar Con las rodillas puestas En el tapete Y vamos a hacer una elevación Cambiando pierna izquierda A derecha Y viceversa Trata de mantener Siempre en este ejercicio La columna derecha El siguiente ejercicio Es una sentadilla Con elevación de brazos Si quieres potencializar Este ejercicio Puedes utilizar Un disco O una mancuerna En las manos Recuerda de mantener Siempre la espalda derecha Al hacer la sentadilla El siguiente ejercicio Es un desplante Lo vamos a hacer Hacia atrás Todo el tiempo Regresando A la posición inicial Y vamos cambiando De izquierda A derecha En este tipo De desplante Si quieres potencializar El ejercicio También puedes agregar Alguna mancuerna O algún peso En la parte De las manos El siguiente ejercicio Es una sentadilla Cerrada Hay que tratar De mantener Los pies Prácticamente juntos O que queden A pocos centímetros Y si quieres Fortalecer todavía Un poco más El cuadricep Podemos agregar Un ligero salto Para potencializar El ejercicio Estos fueron Los cuatro ejercicios Más importantes Para fortalecer Los cuadricep Yo soy Carlos Velarde Entrenador personal Y los espero En mi Instagram Coach Guión Bajo Velarde Nos vemos La próxima semana En tu espacio estelar Queridos amigos Ya estamos de regreso Y el día de hoy Yo tengo una invitada especial Ella es Vanessa Cárdenas Vanessa es un gusto Tenerte con nosotros Igualmente Toto Un saludo Para ti Y todo nuestro auditorio Oye Vanessa Platicamos hace rato Antes de comenzar Y Vanessa Pues bueno Es coordinadora De la licenciatura De relaciones internacionales De la universidad Anahuac Maya Así es Sí Allá en Mérida Y aparte de todo Es analista internacional ¿No? Sí Esa es una de mis Grandes pasiones El análisis internacional Yo hace rato platicaba Porque la verdad Es que yo le decía Platícame ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el trabajo De un analista internacional? Sí Yo creo que Es difícil Que el común denominador De la gente Ubique Cuando le dice Soy analista internacional ¿Cuál es nuestro que hacer? Sin embargo Es muy importante El análisis Desde el país De nuestra política nacional De los objetivos Que tenemos Para después poder Hacer el análisis En el siguiente nivel Que es el internacional Que es una extensión De los objetivos De nuestra política nacional ¿Para qué? Bueno Pues obviamente Para que nuestro país Tenga un mayor crecimiento Y que eso tenga un impacto En lo que a todos nos interesa ¿No? Que es una mejor calidad de vida De las personas Entonces el análisis internacional Parte de estos objetivos Definidos al interior Y con nuestra relación Con otros países ¿Cómo va? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué oportunidades Tenemos en el exterior? ¿Qué pasa en el contexto Y en el sistema internacional? Para poder definir Hacia dónde va a ir nuestro país Y poder tomar Ya sea Medidas preventivas O también aprovechar Las oportunidades Que estos contextos O coyunturas A nivel sistema Nos están mostrando Oye Vanessa Me imagino que como analista Internacional Tienes que ser Como muy objetivo ¿No? Y muy imparcial A lo mejor En lo que tú En lo que Bueno En cada uno de los aspectos Que revisas Para poder emitir Un juicio acerca de ¿No? Así es Es importante Tener muy en cuenta Los diferentes actores Que tienen incidencia En el devenir internacional Y hoy en día Pues ya no podemos hablar Solo de los estados nacionales ¿No? Que de pronto Bueno Cuando uno está hablando De su país Pues siempre te gana ¿No? El nacionalismo ¿No? La perspectiva A veces no siempre positiva ¿No? Sino negativa Que tú puedas tener Pero justamente También esto nos ofrece Ver qué está pasando En otros países Es decir Pues no estamos tan mal Cuando a veces Así lo creemos ¿No? Entonces sí es muy importante Ser objetivo Y analizar Todos estos actores Internacionales Que hoy ya también tenemos A los medios De información masivos A las ONGs También a los organismos Internacionales Y sin duda A las empresas Transnacionales Que también forman Hoy parte De ese escenario Internacional Y que se entremezclan En este juego Que tenemos que tener Bien claro Hacia dónde va Y dónde está parado Nuestro país Y no solamente En el término público También como empresas Como ciudadanos Pues hoy más que nunca Se exige un conocimiento Y un entendimiento Real del contexto mundial Yo creo que eso es súper importante Un entendimiento real De cuál es el contexto De lo que estamos viviendo Como sociedad En cada uno de nuestros países ¿Quién se puede acercar A un analista internacional? ¿Quién puede requerir De los servicios De un analista internacional? No, bueno Cualquiera O sea Desde un pequeño comerciante Que quiera saber Qué está pasando En otros países Con su rubro específico Evidentemente Bueno Las grandes empresas Trans y multinacionales Para conocer La cultura En donde van a ofrecer Un producto La política A la que se van a enfrentar Las leyes Y obviamente Bueno De manera natural Creo que cuando uno habla De las relaciones internacionales Y de aquellos Que nos dedicamos a esto Pues piensa En la diplomacia ¿No? En el embajador Con el cóctel El martini Etcétera Que también es una buena parte ¿No? Muchos de aquellos Que nos interesamos Por esto Bueno Pues analizamos Esta parte De qué están haciendo Nuestros representantes En otros países ¿No? Cómo se están comportando Entonces La diplomacia La diplomacia El área diplomática Obviamente Un embajador No puede saber de todo Entonces de pronto Cada uno De los analistas Internacionales Tiene su especialidad Ya sea por región Por temática ¿No? América Latina Europa Medio Oriente Por temas Terrorismo Seguridad Cooperación Internacional Etcétera Entonces bueno También La parte De los gobiernos ¿No? Para saber Cómo estamos Teniendo oportunidades O dejándolas ir O cómo vincularnos De una mejor manera A través de nuestras Representaciones Diplomáticas Y los organismos Internacionales Que tenemos Tenemos al gran Organismo internacional Que es la ONU ¿No? La Organización De Naciones Unidas Que gran parte De la gente Que trabaja ahí Pues son analistas Internacionales Aunque hay muchas áreas De especialidad Y las ONGs Los organismos No gubernamentales O como se les llama Hoy Organismos De la sociedad Civil Que justamente Adquieren cada vez Más poder De esta coordinación Y de estas redes Que hacen Con la sociedad Civil De otros países Para ejercer Mayor presión Y lograr cambios En las políticas Públicas De sus países O a nivel Internacional ¿No? Como en el caso Por ejemplo De los ecologistas ¿No? Por decir algo ¿En qué se especializa Vanessa? Mira A mí me apasiona La región A mí me parece Que América Latina Tenemos grandes oportunidades Que somos muy parecidos No idénticos Ojo Y ahí Hay que hacerlo notar Y que los hemos tenido Muy olvidados ¿No? Incluso Hoy por hoy Con la Presidencia Que tiene México En la CELAC ¿No? En este organismo Encargado De la relación Entre los países De América Latina Y el Caribe Creo que estamos Teniendo una función Importante Este gobierno Parecía no haberse Interesado en la Política internacional Pero de 3-4 meses Para acá Vamos tomando rumbo Más allá de si nos gusta O no Es una buena noticia Que México Este tomando las riendas De la política internacional Siendo un país Miembro de la OCDE Siendo un país Miembro del G20 No podía dejar a un lado Su relación Y la importancia Y el impacto Que tiene Sobre todo En nuestra región Por eso a mí me gusta Mucho América Latina He tenido la oportunidad De trabajar Y de colaborar En las elecciones De Santiago de Chile Bueno de Chile En general En Colombia En Perú Y me parece Que hay muchas Oportunidades Que de pronto No vemos Porque el mexicano Tiende a ver Hacia nuestra relación Bilateral Más importante Que es la de Estados Unidos Con la décima frontera Más grande del mundo Un comercio Del 80% Con ellos Somos el socio comercial Más importante De 5 estados De la Unión Americana Y uno de los 3 Más importantes De los demás estados Entonces evidentemente Es nuestra relación Más importante También por la cantidad De con nacionales Que tenemos viviendo En Estados Unidos La comunidad más grande De un país Viviendo en otro lado La tenemos los mexicanos allá Sin embargo Esta relación Con América Latina Nos ofrece Muchos ejemplos Muchas políticas públicas De que se pueden aplicar En México Que es una realidad Muy similar Y que pueden ser Muy funcionales Para lo que estamos viviendo Y muy ejemplificativas También De que está pasando Hacia donde han ido Con cierta toma De decisiones Para bien o para mal Y que nos sirva Pues de manera Preventiva Como una alerta O como te decía Como un ejemplo Para seguir Estas políticas públicas Por ejemplo Carabineros de Chile Hoy muy cuestionado Es cierto Sin embargo Sigue siendo una policía La más aceptada Con más alta popularidad Y eficiencia En América Latina Y que podría ofrecernos Un gran ejemplo Que de pronto hemos dicho Que lo vamos a emular Pero que no lo hemos hecho Realmente en la práctica Como se debe La verdad Que interesante Bueno platicar contigo Y que nos des Como Que nos abras Como un panorama Diferente De lo que vemos En la actualidad En las noticias A lo mejor De lo que nos dejamos Llevar con las redes sociales En general ¿Qué nos podrías decir tú Como analista De la situación Que se está viviendo? Sabemos que hay un gobierno A lo mejor Que está actualmente Que fue como muy polémico O es muy polémico Porque están como opiniones Muy divididas Pero tú ¿Cómo ves a nuestro país De manera general En cuestión Estabilidad económica En cuestión seguridad Y pues en general ¿Qué opinión nos puedes dar? Sí, bueno Nuestros indicadores Es cierto que no son Los mejores Hoy en día Si los comparamos Con la media internacional Tenemos un país Que bueno Va pasando Por una transición Muy compleja ¿No? Que fue la del gobierno Anterior a este Y que además El bautizo de este gobierno Pues lo tiene Finalmente El COVID ¿No? Entonces una situación Que se ha agravado Por la falta De políticas públicas Y ahí regreso A lo anterior Que me preguntabas ¿No? ¿De qué nos sirve? Pues justo Para ver ¿Qué hicieron otros países Que tienen un estatus Similar a nosotros? Y pensemos Por ejemplo En nuestros compañeros De Alianza Pacífico Que somos Muchísimos Similares Como son Perú, Colombia Chile ¿No? ¿Qué se estuvo haciendo allá Para apoyar a los empresarios Para apoyar a la economía? Y entonces En esa medida Nos hemos quedado Un poco cortitos Rezagados ¿No? De cómo apoyar A nuestra gente Que vamos muy atrasados En creación De empleos En un sistema De seguridad Pública Fortalecido Que realmente sea un derecho Y ahí sí sumo A la región Y América Latina La salud Pareciera un lujo Y no un derecho ¿No? Y se nos olvida A nosotros también Como ciudadanos Que esos derechos Se exigen Y se luchan Por ellos Sin embargo Sin embargo Pues no nos quedemos Solamente con esta parte De que México Hoy vive una problemática De desempleo De inestabilidad Económica Y de seguridad Evidentemente Tenemos un grave problema ¿No? Cuando nuestro presidente Pensaba en sacar A las fuerzas armadas De la lucha De la seguridad pública Bueno Cuantitativa Y cualitativamente Es imposible Nuestro sistema De seguridad Para mejorarlo En términos De que los sintamos En delitos De orden común Pues nos restan Bastantes años ¿No? Por lo menos Unos cinco años Si se hacen bien Las cosas Pero eso no nos quita Que sigamos siendo Un país muy importante Como te decía El formar parte De las 20 economías Industrializadas Más importantes Del mundo Como el G20 Tener la presidencia De CELAC Para América Latina Y formar parte De la OCDE Nos coloca En un punto Muy importante Y creo que Esta coyuntura Que tenemos Hoy de liderazgo Que se está retopando En América Latina Hay que reforzarla Hay que aprovecharla Y hay que tomar Los mejores ejemplos Para ver Qué está pasando Con los gobiernos De otros países Y que sí se puede cambiar Y que la democracia Hay que seguirla Y hay que defenderla Y que también se pierde Si no nos ponemos atentos Oye Vanessa Cárdenas La verdad es que es un gusto Escucharte Platicar contigo Y que nos nutras De ese tipo de cosas Obviamente Que nos informes Bueno Te podemos encontrar En las redes sociales En algún lugar Podemos buscar Información de tu trabajo Sí Desde luego La verdad es que Yo creo que El gran espacio público Hoy ya no es aquel Que definían los griegos Sino que lo da Twitter Y ahí estoy como A-V-Zanata Con Z y doble T Esas son Una de las redes Que más uso Y ahí me pueden encontrar Y seguir también En esa misma dirección Pero en Instagram Bueno pues aquí aparece El cintillo Aparecen sus redes sociales Vanessa Algo que quieras agregar Amiga No pues Resaltar este tema Hay que analizar Qué está pasando En nuestro país Hay que proteger Nuestra democracia Y hay que entender Aquello que es un derecho Y exigirlo Que creo que los mexicanos Somos muy buenas personas Tenemos muchas cosas Positivas Pero que a veces No las sabemos exigir O no nos damos cuenta Que tienen que estar ahí Y que las tenemos que pelear Porque son derechos Para tener una mejor calidad de vida Que se puede ¿No? Y que nos la merecemos además Vanessa te agradezco muchísimo Que nos hayas acompañado El tiempo se nos acaba Pero ella es Vanessa Cárdenas Así la pueden encontrar En las redes sociales Como aparece en este cintillo Y pues bueno Mil mil gracias Por haber estado con nosotros Aquí en Tu Espacio Estelar No encantada Hablar de mi pasión Y hablar contigo Toto ha sido un gusto Y bueno pues Me despido de todo el auditorio Gracias José Amigos de Tu Espacio Estelar El día de hoy Nos encontramos en la cena De beneficencia Sumando instrumentos Para personas invidentes Organizado por la fundación Fun Mujer Acompáñenme a ver Esta gala organizada por Fun Mujer Y Rotary E Club Bellas Artes Estuvo llena de grandes sorpresas Rifas y subastas Entre destacadas personalidades De la política Y el mundo del espectáculo Quienes también fueron Reconocidos por la asociación Es obviamente programas de comedia Como la escuelita Que es muy conocida También telenovelas Y más recientemente En series en Netflix Entonces Pues es un reconocimiento Muy muy Importante para mi Y es un honor Que también reconozcan La trayectoria De un artista como yo Son causas muy nobles Que hay que apoyar Y que hay que siempre Estar al pendiente Porque pues siempre Hay personas A las que podemos ayudar Bueno yo estoy muy agradecido Y feliz con nuestros amigos De Fun Mujer Gracias al doctor Carlos Briseño Por este tipo de eventos La verdad es que Hacen falta El evento quedó increíble Y pues bueno Yo feliz y satisfecho Por este reconocimiento Que el día de hoy Me otorga Fun Mujer Vengo representando A la revista Forum Magazine Y al programa Tu Espacio Estelar Mil mil gracias Por la invitación Soy su amigo Toto Camacho Y les mando Un saludo enorme A todos nuestros amigos De Camesco Televisión De que Rotary Internacional Y Fun Mujer Están buscando Que hombres y mujeres Caminemos de la mano Y que seamos iguales A la par Como abogados Y bajo nuestro lema De justicia Al alcance de todos Estamos proponiendo Nuestros servicios Pro bono Para aquellas mujeres Que requieran Auxilio legal Que el impedimento De que no tenga recursos No sea el hecho De que no puedas acceder A la justicia Pronta Rápida Y expedita Represento A Mujeres Inquebrantables Es una asociación Que hoy Se hermana Precisamente Con Fun Mujer Porque realmente Yo creo que La parte de colaboración De ambas organizaciones Es en función A la mujer En función De la familia Pero sobre todo El estar hoy Aquí en este evento Con el Club Rotary Para mí es un honor Y sobre todo También Venir A mostrar un poquito De lo que nosotros Hacemos En Mujeres Inquebrantables Que es De una y otra manera Siempre En pro A la familia Decirles que Desde el Congreso Federal Estaré siempre Luchando Por los derechos De la mujer Y hoy Pues muy agradecida Con el Club Rotary Y con nuestra fundación Fun Mujer Que defiende Las causas justas De la mujer Y estaremos En la misma Sincronía Dependiendo Los derechos humanos Y por supuesto Los derechos de la mujer El día de hoy He recibido Este reconocimiento Por el mérito Altruista Y la trayectoria Profesional En los medios De comunicación Lo cual me da Mucho gusto Porque a través De los importantes Medios de comunicación Uno puede llegar A todos los rincones De nuestra patria Y del mundo Y transmitir Ese mensaje De felicidad Que tanto necesitamos Hoy en día Para este hermoso Poster De esta hermosa revista Y pues sin más Que dudarlo Más que feliz Contentísima Por ser parte De este gran grupo De emprendedores De soñadores Que de verdad Yo les digo No se detengan Que sigan los éxitos Y muchas muchas felicidades Por esta gran revista Bueno pues yo soy Marbella Centel Soy comunicadora social Y bueno pues muy Profundamente agradecida Con FUN Mujer Carlos Briseño Que me entregaron Hoy este El reconocimiento Que de verdad No lo esperaba Para mí es un honor Cada vez que me entregan Un reconocimiento Pues a mi corta trayectoria Y también por mi historia De vida Ayudamos a personas De escasos recursos También a personas Con discapacidad A sectores vulnerables Y también bueno Tendremos otros alcances Como fomento A la cultura Y a la educación La verdad es que Este evento Les agradezco A los que están aquí A través de Camesco Televisión Por supuesto Y todos los invitados Porque hoy Es un evento En donde estamos Reuniendo fondos Este evento De beneficencia Para obviamente Los futuros proyectos Que se formen En la fundación Pues a través De estos movimientos Logremos hacer Una sinergia Muy bonita Se logren Hacer Alcances A otros estados De la república Y también Porque no De manera internacional El día de hoy Hicimos un evento especial Donde reunimos Dos lugares Dos personas Y dos formas Muy importantes Que vienen siendo Rotary Y Fun Mujer Club Rotary Bellas Artes Lo que hace Principalmente Es ayudar Y exactamente Lo que queremos hacer En esta cena De recaudación Es ayudar Hacemos muchas causas De ayuda Vamos a hablar ahorita De las prótesis Que vamos a estar donando De sillas de ruedas Alimentos para todos Sillas especiales Para personitas Con parálisis cerebral Asimismo como Despensas En diferentes comunidades Y bueno En esta ocasión Esta noche Nos reunimos Alrededor de 115 120 personas Nada más Con la finalidad De que son personas Empresarios Políticos Realmente personas Que son de corazón noble Y el cual Se les va a entregar Un reconocimiento A esas personas Uno Por su labor Y trayectoria Rotaria Dos Por su labor Y trayectoria Humanista Tres Porque son personas Que les gusta Dar de corazón Digamos que es un evento Si Un poquito privado Pero es un evento Del cual Se brinda De corazón Y se brinda Todo lo mejor Que se tiene aquí Yo estoy en representación De Luz Paola Flores Guevara Que es la presidenta De Fulmujer México Y también de Marco Jaramillo Que es el presidente De E-Club Rotaria Bellas Artes Para mí es un gusto Enorme Encabezar esta reunión Y sobre todo Tener personas Tan importantes Con un corazón noble Que nos quieran Brindar y ayudar Pero 19 de diciembre 2019 Pensamos en que Un club Virtual Podía funcionar En febrero De 2020 Nos entregaron Nuestros pines Para hacer Rotarios Y un mes después Todo Rotary A nivel mundial Y todo el mundo Se fue a virtual Y desde entonces Apenas algunos socios Nos estamos conociendo Y son increíbles Las obras que hemos hecho A partir de la virtualidad Agradezco aquí a A Fulmujer Por este reconocimiento A Carlos también Por el reconocimiento Y a Camesco Televisión También por la entrevista Que me han hecho Muchas gracias Y a mis amigos Saludos A Toto Camacho Y a Armando Hurtado Por esto Muchas gracias chicos Hola pues me siento Muy contento De estar esta noche Compartiendo con toda La gente De Fulmujer Y de Club Rotario Quiero agradecer A mi querido amigo Carlos Briseño Por este maravilloso Reconocimiento Yo soy Armando Hurtado Director de De Camesco Televisión Y encantado De participar En este tipo de eventos Y estar con gente Tan maravillosa Les mando un abrazo Muy grande Gracias por Por este premio Y por esta entrevista Que es para todos ustedes Fulmujer Al lado de Club Rotary Me están dando Este reconocimiento De la mujer Del año 2021 Lo cual me halaga mucho Y vaya Es para mi Un honor Estar aquí Y también representar A muchas de las mujeres Que al igual que yo Trabajan día a día Para sacar adelante Este país Las familias De México Y vaya ¿Qué te puedo decir? Es mucha la alegría Mucho el honor Y muy muy contenta Muy contento Muy feliz De compartir Este reconocimiento De la Fundación Mujer Y del Club Rotario E Bellas Artes A tantos líderes Sociales Que han trabajado Por Forjar un México Mejor Y es un reconocimiento Que te alienta A redoblar esfuerzos Y muy contentos De compartir Este gran momento Y gracias a ustedes Por la cobertura Y la difusión Que le dan A este tipo de eventos Esta cena De recaudación Organizada por Fun Mujer Y Rotary E Club Bellas Artes Se realizó Principalmente Para solventar Proyectos Como la entrega De instrumentos A personas invidentes De la comunidad Misión de Chichimecas En San Luis de la Paz Guanajuato Como también Para entregar Prótesis A niños Y jóvenes Sillas de ruedas Entre otros Proyectos De beneficencia Yo soy Mitzi Rojas Desde Palacio La Rochelle Para tu espacio estelar Para que la pueda ayudar Eso es lo único Que le pido a Dios Porque yo no puedo Con esto Esta mañana Se dio a conocer Que la primera actriz Silvia Pinal Tuvo que ingresar De emergencia Al hospital Médica Sur En la Ciudad de México El motivo Fue que la actriz Se contagió De la enfermedad mundial A través de una entrevista Con Alejandra Guzmán La cantante informó Que la actriz Tuvo que ser internada Debido a una hipotensión Además de una arritma cardíaca Y posteriormente Se le diagnosticó Positivo A la enfermedad mundial Y pues mi mamá Es muy fuerte Gracias a Dios Está consciente En estos momentos Se sabe que Silvia Pinal Se encuentra En la zona especializada Para atender los casos De esta enfermedad mundial De acuerdo con sus familiares Los médicos Ya le están atendiendo Y le están practicando Algunos estudios Para ver Qué tratamiento Ella seguirá La familia de Silvia Pinal Se encuentra en calma Pues afirman Que la actriz A sus 91 años de edad Aún tiene signos estables Además informaron Que ella se encuentra Completamente consciente Alejandra Guzmán También informó Que su mamá Ya cuenta con el esquema Completo De las aplicaciones Del medicamento En contra de la enfermedad mundial Alejandra y su hermano Luis Enrique Guzmán Informaron también Acerca de la evolución De la salud de su madre Y cómo se presentaron Los síntomas Los cuales al parecer Llegaron a ser tan fuertes Que la tuvieron que internar Por ahora aseguran Que la diva Se encuentra estable Pero aún así Le pidieron al público Que hicieran una oración En su nombre Y se le va a hacer Un tratamiento Para esperar A ver si se le pone Un mal capaz Alejandra también Platicó que a su mamá Le bajó la frecuencia cardíaca Que se le subió La presión Y en el momento En el momento En el que le dieron Una medicina Para que esta bajara Ella reaccionó Muy abruptamente La hija de la primera actriz Contó que el médico Que siempre la ve Le puso un suero En ese momento Vieron la delicadeza Del asunto Y la llevaron mejor Al hospital Alejandra dio a conocer Que aún están esperando Los estudios Que le estaban poniendo Un catéter Pero que ya había dado Positivo a la enfermedad Mundial Los hijos de la actriz Informaron que la enfermedad Aún está en una fase inicial De igual manera Ellos anunciaron Que se harán la prueba Para descartar Cualquier contagio Alejandra contó Que tanto ella Como Enrique Estuvieron muy cerca De su mamá Dándole abrazos Besándola mucho Respecto al ánimo De la actriz Luis Enrique comentó Que Silvia Pinal Ha reaccionado A todos los estímulos Incluso esto estaba ocurriendo Cuando apenas La estaban llevando Al hospital En una ambulancia Vale la pena mencionar Que esta no es la primera vez Que la actriz Presenta alguna complicación En su salud En junio de este año 2021 La actriz estuvo En el hospital Debido a ciertos malestares Que tenía relacionados A su presión arterial En aquella ocasión Le practicaron Varios exámenes Y pruebas Para poder atender Su enfermedad Sin embargo En ese momento La familia le mencionó Al público Que no tenían Por qué alarmarse Que simplemente Era una cita de rutina Y en esa ocasión Silvia no se quedó internada Afortunadamente Al poco tiempo La actriz Famosa por la época Del cine de oro mexicano Regresó a hacer su vida normal Es bastante común Verla en redes sociales Especialmente En las cuentas oficiales De su nieta Michelle Salas Aún así Hasta este momento Michelle no ha mencionado Nada Acerca de la salud De su abuela Amigos ya estamos De regreso Y déjenme les digo Que lo prometido Es deuda Como lo platicamos En la entrevista Anterior Nuestro querido Rafael Maguire Se encuentra con nosotros Bienvenido Rafa Toto muchas gracias Por la invitación Y por abrirme las puertas Nuevamente Oye Rafa Yo agradecido Y encantado De tenerte con nosotros Y aparte de todo Habíamos platicado En la entrevista anterior Que cuando estuviera Este video musical Esta rola Que tú escribiste Pues bueno Ibas a estar con nosotros Hablándonos de ello Presentándola Porque al final de cuentas Es parte de ahora De tu nuevo bebé Que ya lo tenías planeado Desde hace bastante tiempo ¿No Rafa? Correcto Bueno primero que nada La canción titulada Touching You Es un tema Que yo escribí Hace cinco años Cuando yo vivía En Estados Unidos Me acuerdo perfectamente Yo iba Yo iba en un avión Hacia Nueva York Y en ese momento Pues me vino La idea ¿No? Desafortunadamente Después de que escribo La letra No tengo oportunidad De darle vida Y pues ahora Sí que se quedó guardada En mi computadora Por muchos muchos años Y para mi sorpresa La pandemia Fue lo que Le vino a dar vida A este tema Yo creo que si la pandemia No hubiera sucedido Probablemente este tema Hubiera quedado en el olvido Para siempre Pero estoy muy muy feliz Porque para mí Desde un principio Esta canción Representó mucho Primero al ir en el avión ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿No? A ver ¿Qué pasó por tu mente Para decir Híjole Se me detonó Esta lluvia de ideas Y quiero escribir Este tema ¿Qué fue En ese preciso momento Lo que te hizo sentir O querer Hacer esa canción? Pues mira En ese momento Yo acababa de lanzar Mi primer sencillo original Not Nobody Eso fue en el 2018 Entonces yo estaba cargado De mucha inspiración Y de mucha energía Yo quería seguir componiendo Quería seguir grabando Not Nobody Acababa de salir Estaba yendo muy bien Y pues yo tenía Esta necesidad Urgente De seguir creando Como buen artista Pero pasaron cosas En mi vida Que me forzaron A poner esos proyectos En pausa Que me forzaron A poner mi música En pausa Y mi creatividad ¿No? Ahora me doy cuenta Que todo sucede Por algo Porque ese no era El momento Para sacar To Chin Yu Yo como artista No estaba preparado Para sacarlo Y bueno La canción por supuesto Al momento de grabarla Este año Cambió La letra cambió Evolucionó Y me encanta El resultado final Realmente Se hizo un trabajo Fenomenal Pero aquí lo interesante También es que Al momento de planificar El video musical Yo no quise Darle una historia Que fuera de la mano Con la letra Yo quería Hacer algo distinto Porque yo siempre He pensado Que las cosas Más maravillosas Y especiales En este mundo No tienen sentido Muchas veces Lo más real En esta vida En este universo Carece de sentido Y yo dije ¿Por qué tengo Que hacer un video Que básicamente Cuente la historia De la letra? ¿No? Ok, como lo que Comúnmente vemos ¿No? Y aparte de todo Bueno, aparte de esto Que nos estás platicando También nos dices ¿No? El tema es algo Como diferente A lo que habitualmente Nosotros escuchamos ¿No? Me decías antes De comenzar la entrevista Mucha gente Puede llegar a confundirse Cuando no pone Atención En lo que están diciendo Cada una de las palabras Que forman parte De este tema Pero al final de cuentas Nos habla también De algo distinto ¿No? Efectivamente Bueno, la canción Es una canción Muy prendida Una canción incluso Que puede parecer romántica Y lo es Sin embargo Si tú pones atención A la letra Es una canción Que habla sobre La sexualidad Del ser humano Yo quise componer Yo quise componer esta canción Para invitar a la gente A aceptar Celebrar Y vivir su sexualidad Para mí eso es algo Muy importante Para mí es un tema Que sí o sí Ya debe Dejar de ser un tabú En países como México Son temas De los que se tienen Que hablar abiertamente Porque ya estamos En el siglo XXI También Y yo siento Que ya O nos ponemos las pilas Y vamos al mismo paso Que el resto del mundo O nos vamos a quedar atrás Porque ya estamos atrás Entonces yo quiero Acelerar un poco Esta cuestión De nuestra cultura Nuestra percepción De estos ciertos temas Que son delicados Y yo quise hacer este tema Respecto a celebrar Nuestra sexualidad Como seres humanos Para mí la sexualidad No solamente representa Esta parte De nuestra esencia Nuestra sensualidad Individual como personas Pero también representa Una parte muy importante De nuestra libertad Yo pienso que A muchos de nosotros Nosotras y nosotres En algún momento Nos han quitado Nuestra sexualidad Y ni siquiera Nos hemos dado cuenta Y por ende Nos han quitado Nuestra libertad Es algo que puede suceder En el hogar Con los padres Con los hermanos Con la familia Es algo que sucede Todo el tiempo En las escuelas Es algo que sucede A través del bullying Es algo que ahora sucede También a través De las redes sociales Y repito No nos damos cuenta Cuando eso sucede Entonces yo quiero Que la gente Pueda reconocer El momento En el que eso Les puede llegar a pasar Para que lo retomen Porque Esa parte única De cada quien Es algo hermoso Y una parte muy importante De lo que los hace Seres perfectos A su manera Ok Ahora bien ¿Cómo podemos nosotros Identificar como persona Cuando estamos perdiendo Parte de esto Que tú nos comentas En tu canción? Pues mira Yo creo que esta cuestión De perderte a ti mismo Como persona Nos pasa todo el tiempo A los artistas Nos pasa todo el tiempo Pero a las personas También les pasa Muy frecuentemente A mí Yo te puedo Te puedo hablar Desde mi experiencia Y yo cuando he pasado Por esos momentos Algo dentro de mí Me dice Que Ahorita Hay una resistencia De parte del universo Con lo que estoy haciendo O con lo que quiero hacer Entonces El momento en el que Yo empiezo a sentir Una resistencia energética Es el momento en el que digo A ver Aquí hay algo Que a lo mejor Tengo que cambiar O algo que está mal Algo a lo que le tengo Que poner atención ¿No? Y el momento En el que esta presión Que yo siento Dentro de mí Se libera Es el momento En el que identifico Que ok Ya me volví a encontrar Recuperé mi energía Recuperé eso Que perdí en algún momento Sin darme cuenta Pero es una presión Que poco a poco Se va acumulando Dentro de nosotros Hasta que llega un momento En el que ya no puede ser ignorada Y es una presión Que o le pones atención Y la identificas Y haces algo al respecto O que te puede consumir Te puede consumir Y te puedes perder Pues por el resto de tu vida Y es por eso Que hay tantas personas Por ejemplo Que se quedan En relaciones tóxicas Personas que se quedan Con trabajos Que los hacen infelices Personas básicamente Que deciden Doblegarse A lo que la sociedad Les ha dictado Que es lo que tienen que hacer Porque es lo que Es correcto Y es lo que es Es bien visto Y para mí Eso no tiene Absolutamente Ningún sentido Y ninguna importancia Porque de qué sirve Acoplarte A lo que se supone Que socialmente Es aceptado Si tú no estás feliz Si tú no disfrutas De la vida Y principalmente Si tú no te sientes En sincronía Contigo mismo Es algo de lo De lo más importante Como persona ¿No? ¿Dónde podemos escuchar Este tema Rafa? Este Ya está totalmente En todas las plataformas Digitales ¿Verdad? Correcto Ya lo pueden encontrar En Spotify El video en YouTube En Apple Music iTunes En todas partes En mis redes Oye rápidamente Me gustaría que nos dijeras Este El video que nosotros tenemos Este Que vamos a encontrar ¿Qué es lo que va a tener De diferente En este caso A la canción? ¿Qué es lo que vamos a poder Disfrutar en este video? Pues mira Yo Siempre he creído firmemente En la existencia De dimensiones De realidades alternas Y eso es lo que yo Trato de plasmar En mi video Yo en mi video Le doy vida A diferentes mundos Diferentes universos Y a diferentes versiones De mi mismo A mi me queda claro Sin duda alguna De que Las decisiones Que tomamos A lo largo de nuestra vida Nos llevan No solamente Por un diferente camino Pero nos Crean una nueva versión De nosotros mismos ¿No? Y no es que Una versión Sea mejor que la otra Simplemente son Diferentes versiones De todas las posibilidades Que podemos llegar a hacer Como seres humanos Y yo Quise plasmar eso Yo quise crear Diferentes universos Y diferentes versiones De Rafael En el video También como artista Yo constantemente Estoy explorando Las diferentes posibilidades Que existen dentro de mi Y eso fue algo Que yo quise Proyectar en este video Oye Rafa Sin duda alguna Yo creo que será un deleite Para todas las personas Poder escuchar tu música Después de 5 años Que se lleve a cabo Este proyecto Que padre La verdad Felicidades Que no lo hayas Abandonado Y que no hayas Dejado de lado Esto que forma Parte de ti Y de poder transmitir Una esencia A las personas ¿No? Y pues no me queda Más que agradecerte Que nos hayas acompañado Invitar a la gente A que busque En las redes sociales De Rafael Maguire Que sigan este nuevo tema Porque vale la pena Y pues yo te invito A que tú solito Lo presentes Y que para todo Nuestro teleauditorio De allá de todo el Bajío Y obviamente De las plataformas También digitales De Camesco Televisión Pues puedan disfrutar De tu música Rafa Por supuesto Pues los invito A que escuchen Mi nuevo tema Touching You Y a que ven El video musical En YouTube Y los invito Principalmente A como mencionaba Toto hace un momento Que no abandonen Sus sueños Incluso si los abandonaron Hace años Como yo lo hice En algún momento Que los retomen Ahorita es el momento Después de todo Lo que está pasando En este mundo Ahorita es el momento Para reencontrarte A ti mismo Y para retomar Todo eso Que tú amas Y que te apasiona Que te llena Más que cualquier otra cosa Entonces te invito Básicamente A que retomes tu vida Vamos a ver este video Él es Rafael Maguire Muchísimas gracias Por acompañarme Así que vamos a verlo Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh Can't get it, can't get it on I'm not gonna stop Make you be계 for more Touchin' you, touching you Oh, 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 oh Can't get it, can't get it on I'm not gonna stop Make you be계 for more With sunburn I'm not gustin' ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 del Escuadrón de la Ciudad de México, de la Policía de Tránsito, también nos apoyan, el Escuadrón Águilas de Acero, son de acrobacia clásica, lo que es la acrobacia tipo Pedro Infante, como muchos más lo conocen. La verdad es que suena todo muy interesante, e invitamos a todas las familias a que vayan el domingo en la Ciudad de México. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en calle Benito Juárez y Eje 6 Sur, muy cerca de Avenida Galatao, en Iztapalapa, Santa María, hasta Huacán. Es un parque, es un lugar muy agradable, la invitación está abierta a todo público en general, no es como dirigido a cierto público, puedes ir en familia, incluso las personas que no son motociclistas, encuentran gran atracción y a los que no les gusta, se van adentrando un poquito y van conociendo lo que es el mundo del motociclista. Y más ahorita, en esta temporada o en esta época, en donde el motociclismo está creciendo demasiado rápido, está muy exponencial y bueno, pero también hay que nosotros queremos como armar este fundamento de que sea un motociclismo responsable, que sepan manejar, que tramiten sus licencias bien, realmente sin trucos, sin trampas, para que pues para este mejor desarrollo de la humanidad y del motociclismo y que no hay menos accidentes. Claro, yo creo que conlleva una gran responsabilidad conducir una moto y para el cuidado personal y para el cuidado de las demás personas, entonces qué padre que la verdad es que se dediquen a eso. Aparte, déjenme y les digo que Eric, cuando no se encuentran en el bazar de la Santa Moto los días domingos, también tienes un establecimiento donde pueden encontrar todas las piezas de motocicletas, motocicletas, también ahí te pueden buscar, ¿no? Así es, estamos, bueno, tenemos un gran repertorio, digamos, de personas, de nuestros locatarios, que cuentan con varios establecimientos en donde además de vender refacciones y accesorios, también te pueden echar la mano en cuestión mecánica. Igual si tú no sabes nada de mecánica y, bueno, buscas mejorías o cuestiones, fallas mecánicas, bueno, con nuestros locatarios puedes encontrar esa ayuda. Ok, y no todo se acaba aquí, también déjenme les digo que tienen una asociación de la microeconomía y en esta asociación, bueno, ellos se encargan de conseguir con toda la gente que participa en el bazar de la Santa Moto, yo creo que también entre los empresarios que conocen o la gente que van conociendo, para realizar actividades altruistas, ¿no? Platícame un poquito acerca de esta asociación. Así es, mira, constantemente, más o menos entre lapsos de un mes a dos meses, realizamos eventos. No la gran mayoría de los eventos son altruistas, pero llegamos a hacer estos eventos altruistas en donde llega alguna persona que requiere de alguna ayuda y, bueno, por medio de la Asociación Civil y del espacio de Santa Moto, que el espacio está abierto a todas las asociaciones en general, no por pertenecernos a nosotros, este espacio, bueno, está cerrado a los demás. Muchas asociaciones cuenten, bueno, abro la invitación para que cuente con este espacio para poder realizar estos eventos altruistas, pero bueno, platico lo de nosotros. Por medio de nuestra asociación ayudamos a ciertas personas, realizamos colectas de tapitas para las personas que requieren quimioterapias o tienen algún problema ahí en esa cuestión, bueno, algunos apoyos económicos, rifas, toda esta cuestión que conlleva ayudar a ciertas personas en base a tratamientos costosos, ¿me entiendes? Eric, pues la verdad te agradezco mucho que hayas venido el día de hoy y que nos compartas un poquito del mundo del motociclismo, porque al final de cuentas luego la gente estamos desconectadas y vemos que, o sea, vemos a los grupos de motociclistas, pero a veces no sabemos, pues bueno, todo el tipo de actividades que ellos realizan, que hay también promotores, en este caso como ustedes que están en este bazar, que se dedican a hacer un motociclismo responsable, que las personas que se dedican a esto pues tengan conciencia también de lo que están haciendo y que vean que no todos los motociclistas son iguales y también un espacio para todos aquellos que son coleccionistas o que quieran tener algo diferente, pues bueno, ahí está la opción, ¿no? Ahí está el espacio abierto para todos. Oye, Eric, no me queda más que nos recuerdes tus redes sociales, ¿dónde te pueden contactar? Estamos en Instagram como santa.moto, tenemos nuestra página web www.santamoto.com.mx y en Facebook nos encuentran como Santa Moto. Bueno, pues búsquenlos, ellos son Santa Moto, él es Eric Durán, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Eric, y seguramente algún día nos tienes que invitar a cubrir algún eventito ahí un domingo, ¿qué te parece? Claro, adelante, la invitación está hecha para ustedes y para todo su público. Bueno, pues te agradezco mucho, yo soy Toto Camacho y continuamos con más de Tu Espacio Estelar, no le cambies. Hasta luego. Soy Elizabeth Huerta Barbosa, hija de la señora Alba Barbosa, la cual usa el crema Bella Aurora desde más de 50 años. Ella y sus hermanas somos personas, gracias a Dios, longevas, pero siempre la han usado, es la única crema que han usado y han permanecido con un cutis impecable. Que tenga buena tarde. La vida siempre nos pone en lugares precisos y hay que saber aprovecharlos. Entonces, hace unos cuantos meses puso en mi camino a Toto, una excelente persona, un ser humano excepcional, igual Armando también. Y a partir de ahí surgió una gran amistad. Toto, de corazón, felicidades, muchos años más como estos. Para mi queridísimo amigo Toto, a quien tuve el gusto de conocer justo aquí en su casa hace un año, muchas felicidades. En este cumpleaños número 40, que toda la luz, todas las bendiciones, toda la energía positiva lleguen a tu vida y nos sigas transmitiendo el mensaje que día a día nos estás compartiendo. Ese testimonio que tienes a través de tu libro que se sigue expandiendo, pero sobre todo tu testimonio como un gran amigo, como un gran profesional de la comunicación, pero sobre todo como ese gran ser humano que eres. Toto, mil bendiciones, gracias por invitarme a tu festejo y que Dios y los ángeles te sigan bendiciendo. Toto, que tengas un feliz cumpleaños, que en este nuevo año se llene de gallardía, de orgullo, de más premios, de más logros. ¿Por qué? Porque es lo que has sembrado y uno cosecha lo que siembra. Al momento de conocerte me caíste muy bien y al pasar del tiempo te fui admirando. Muchísimas gracias por las oportunidades, las entrevistas, el contenido y sobre todo por esa paz que reflejas en todos los que te conocemos. Pues a celebrar este cumpleaños maravilloso de Toto. Toto, que es un hombre brillante, extraordinario, gran amigo, gran líder, un gran escritor, una maravillosa persona que este año la vida me ha concedido, pues bueno, conocer a personas extraordinarias como él. Y estoy muy feliz de celebrar tu vida, Toto. Te deseo un camino de muchos más éxitos, bendiciones, larga salud también y mucha vida. ¡Feliz cumpleaños! Pues vere, nosotros estamos contentísimos de estar acompañando a Toñito en su cumpleaños, creo que el número 60. ¡Ah, no es cierto, no es cierto! Ese es 40, 40. Bueno, en la ciudad de la eterna primavera y rodeado de tantos amigos, nos sentimos más que bendecidos y acompañando a Toñito en este sonomástico. Que cumple muchos años más, rodeado de toda la gente que lo queremos, lo apreciamos y con mucha salud. Claro. Bueno, estamos muy felices de festejar aquí a un muy buen amigo, aparte el mejor presentador en la televisión mexicana, en el radio, Toto Camacho. Muchas gracias por invitarnos, te deseo con mucho cariño que cumplas muchos años más, amigo. Toto Camacho, te deseamos toda la felicidad del mundo, mucho éxito, que siempre estés rodeado de mucha gente tan maravillosa como la que hoy está aquí presente contigo. Ha sido un placer conocerte, sí, tan joven y tan exitoso. Te deseamos mucha felicidad hoy y siempre. Bueno, yo felicito mucho a Toto por estos 40 años. Te deseo, amigo, que sean muchos, muchos más en compañía de toda la gente que quieres y que te la pases muy bien, hoy y siempre. Yo quiero felicitar a Toto, no tan solo por haber cumplido cuatro décadas, sino porque es una carrera que ya la trae en trayectoria, pero apenas empieza lo bueno. Así que, Toto, échale muchas ganas, sigue como vas, porque serás un hombre triunfador. Eres un triunfador y ahora mucho más, porque los 40 a partir de ahí es cuando se triunfa en su totalidad. Querido Toto, te deseo lo mejor del mundo en este tu 40 aniversario, que la vida te siga bendiciendo, que sigas con ese ángel tan bonito que tienes y esa luz que te ha iluminado en toda tu carrera, que sigas evolucionando como persona y como profesionista. Te deseo todo el amor del mundo. Y Toto, felicidades, que te la sigas pasando increíble, bendiciones en tu vida y esperamos que sea el primero de muchos años que festejarte. Muchas gracias. Y estamos felicitando a Toto en sus primeros 40 años, así que ya subió al cuarto escalón. Muchas felicidades, Toto, y pásatela bien en este día de tu cumpleaños. Mi querido Toto Camacho, muchas felicidades por este nuevo año de vida que cumples, que todos tus deseos se realicen, se te cumplan, de verdad, de todo corazón. Te deseamos lo mejor de lo mejor y muchos éxitos más para este próximo 2022 que viene en camino. Que brilles más de lo que ya lo haces. Te queremos, te adoramos. Muchas felicidades, Toto. Querido Toto Camacho, qué gusto estar en tu cumpleaños y festejar la vida. No cabe duda que Dios nos ha reunido y nuestros mejores deseos para ti y para tu familia. Y en este cumpleaños que estás celebrando, que Dios te conceda todos los deseos de tu corazón, todos, y que vengan bendiciones y más éxitos en tu vida. Recibe un fuerte abrazo de Aurora Alba y Nemías Martínez. Felicitar a Toto enormemente. Pues sabes que estoy muy orgulloso de ti, que todo este tiempo que hemos trabajado juntos ha sido experiencias maravillosas, momentos buenos, momentos malos. Sin embargo, tenemos que aprender de esas experiencias para seguir siendo felices y seguir creciendo. Yo en lo personal estoy muy orgulloso de ti por esos logros, por ese libro, por tu desenvolvimiento, por todo ese apoyo, por ser incansable. Amigo, que Dios te bendiga toda la vida y siempre voy a estar a tu lado. Te quiero mucho y felices 40. Este año Lucero y Mijares compartieron por primera vez un escenario juntos a través de un concierto virtual titulado Siempre Amigos. El reencuentro profesional de la pareja se dio tras cumplir 10 años de divorciados. Oh, Dios mío. Y para hacerle honor al nombre de su concierto, ambos cantantes despejaron la incógnita sobre si la famosa canción de Mijares, Si me tenías, tiene una dedicatoria a Lucero. Ah, y luego. Ah, no, es que esa canción se la dedicó a los héroes. ¿Cuál canción? Una que sí es malísima, Manuel. ¿Cuál? La de si me tenías, malísima. Buenísima, buenísima. Malísima. Es un temor. Malísima. Es que te voy a explicar. Digo, no, ya sé que no me la cantas a mí. No, no, no. Es malísima. Espérame, 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 espérame. Es un temor. Preciosa canción de Yanmarco. Sí, yo sé que es de Yanmarco. Y la prensa, cuando sale esa canción y empieza a sonar, me decían que se le hiciste a Lucero. Digo, a ver, señores, espérame. Primero, el autor de la canción es Yanmarco, un gran amigo mío que quiero mucho, un gran cantautor peruano, que de hecho, donde sale esta canción, todas las canciones son de Yanmarco, que él ya las había cantado años antes, son éxitos de Yanmarco, pero a mí me encanta el comocitor. Y este, oye, es que, pero entonces aquí se le explica, a ver, espera, eso, pregúntenselo al autor. Yo no soy el autor, yo nada más la canto porque me gusta la canción. Claro, yo nada más la agarré ahí. Yo nada más la agarré. Ahora sí le dije, hoy no la vayas a cantar. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que, verdad? ¿Verdad? Porque dijimos, no, esa no hay que, verdad, chicos, que esa no la quisimos tocar hoy. No, sí, no. Es muy bonita, es muy bonita. No, no es tan bonita. A mí me gusta más Bella, No se murió el amor, el uno de mil, para más más, que nada nos se pare. Es una interpretación, nada más. Ya sé, pero igual no es de las mejores. O sea, me sé todas las tuyas menos esa. Ah, entonces hay algo ahí, ¿no? No, no, no. Bueno, a mí es que, o sea, bueno, sí me gusta. O sea, un poquito sí, pero no es mi favor. Si me temía. Malísima. Es buenísima. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Bueno, vamos. Ambos cantantes participaron como jueces en el programa dominical El Retador. Y ahí, Lucero refrendó una vez más en Cadena Nacional que la canción de Si me tenías se le hace pésima. Ups. Y que por ardor, ella sí le compuso una canción a Mijares y a su separación en respuesta a Si me tenías. Oh, my God. Hace unos años, después de la separación, salió una canción que causó mucho conflicto. Yo sé cuál es. ¿Cómo? Si me tenías. Malísima. Eso es malísima la canción. Eso es muy buena. No, no es muy buena. Lo que pasa es decir que es muy buena. ¿Pero qué dice la letra para yo saber si me tenías, a lo mejor, es algo dedicado a mi comadre. Que cruzaron la frontera de otro cuerpo. ¿Por qué te cruzaron la frontera de otro cuerpo? Nomás me falta decir, ojalá que te mueras. No, 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 espérate, no. Que hubiera pegado también. Y cuando salió, cuando salió, hicimos la rueda de prensa y eso, y todos me preguntaban que si yo la, que a quién se la dedicaba, que no sé, que no sé. Le dije, oigan, señor, espéreme, yo nada más la canto. A quien se le hicieron, pregúntele a Jan Marco, que es el autor. Pero bueno, pero la situación ayudó, la favoreció. No, ¿cómo? ¿Por qué? Pues es buenísima la canción. Porque es un rolón. Porque es un intérprete. Y solamente en el coro decía, Lucero, Lucero. No, bueno, no, no, no. Lucero, Lucero, ¿por qué me te digas, Lucero? No me dejas tener. No, no, no me tendrás nunca más. O sea. Lucero, Lucero. Eres el diablo, maestro. Es el diablo, es el diablo, pero yo soy una diabita. Te estoy ayudando a que por fin puedas revelar esa información, a que digas no era mía. Ni era dedicación a Lucero. Ni era dedicada a nadie. Esa ella es mal. No, señor. Oye, pero yo sé también, no sé, que luego hubo una respuesta. Ah, no, pues ya fue de ardida, porque dije, de ardido, ardido, pues yo gano de ardida. Y yo ya hice una después de respuesta que se llamaba, no pudiste amar así. Y eso sí fue 100% tuya. ¡Muy bien! Se está poniendo caliente. Yo solo llego, tiro la flecha y mira, me hago, güey. Tú me das miedo, me das miedo. Mira, si ahorita nos damos así sus trancasos, va a ser culpa de Berto, ¿verdad? Va a ser culpa de Berto. No, no, se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer. NIS Perú Estudio, por Adriana Fernández, presenta. Yo soy Toto Camacho y los quiero invitar a que nos sigan la próxima semana. Recuerden que tenemos un programa especial de fin de año y de inicio de este 2022. Así que no me queda más que agradecerles infinitamente. Ojalá que se hayan pasado este 24 de diciembre espectacular en compañía de su familia, de sus seres queridos, disfrutando la vida al máximo y, por supuesto, disfrutando de tu espacio estelar. Agradecido infinitamente con todos ustedes por seguirnos semana con semana. Recordarles que nos tienen que seguir en la página de Camesco Televisión y que tienen que disfrutar de cada uno de los programas. Y recuerden, el próximo sábado en punto de las 4.30, el programa especial de diciembre de fin de año y dándole la bienvenida a este 2022 para que ustedes estén súper pendientes de nuestro programa. Yo soy Toto Camacho y les quiero decir que tengan felices fiestas. Les mando un abrazo hasta allá, hasta casita y nos vemos la próxima semana con más de tu espacio estelar. ¡Gracias!